¿Cómo configurar el autenticador en Barrel.net? Yo estoy acá en el navegador y ya tengo abierto acá el Barrel.net Le di acá en cuenta y en iniciar sesión, ya que yo no he iniciado sesión Una vez inicié sesión, por primera vez me va a salir esto, que es la comprobación de seguridad Podemos hacerlo de dos formas, por el email o por el Siemens O por mensaje, yo voy a dejarlo por email, vamos a darle en aceptar Aquí a mi correo electrónico se va a enviar el código Acepto los términos Y listo, una vez esté aquí, voy a mi perfil acá y le doy en ajustes de tu cuenta Acá en ajustes de mi cuenta, me manda directamente acá donde estamos Entonces, para esto vamos a darle en seguridad Y vemos que tenemos inactivo el autenticador Y dice, impedí inicios de sesión no autorizados mediante una sencilla de verificación Con un solo clic, esto es lo que tenemos que configurar Entonces vamos a darle en configurar un autenticator Una vez le damos clic ahí, nos manda esta página que está acá Que es lo que nos dice que tenemos que descargar la aplicación ¿Cuál aplicación? La de Barrel.net Por ejemplo, voy a darle clic acá en Play Store y es esta que está acá Entonces voy a instalarla en el celular y ya continuamos con el video Entonces ya estoy acá en el celular Estoy en Barrel.net Voy a instalarla Listo, una vez la instale voy a abrirla Voy a darle a iniciar sesión, ya que ya tengo la cuenta Aquí ya entramos, entonces esperamos que cargue Y listo, acá ya me sale lo del autenticador Entonces, añade un nivel más profundo de protección a tu cuenta con Authenticator Entonces le damos activar ahora Le damos en tu autenticador, está activado en la aplicación móvil.net Como parte del proceso hemos cerrado tu sesión y tendrás que volver a iniciarla Entonces voy a darle a volver a iniciar sesión Entonces seguimos e iniciamos sesión Y aquí ya comienza a cargar el Authenticator Listo, entonces aquí ya me salen otras cosas Entonces démosle aquí a todos los amigos Y ahora nos vamos a la cuenta Y ahora intentamos iniciar sesión acá en el computador Entonces vamos a darle en iniciar sesión Y acá en el celular nos va a salir un código Entonces tenemos que presionarle en aceptar Vamos acá en el celular autenticator Le damos acá en aprobar Y ya podemos iniciar sesión sin ningún problema Entonces esto sería todo Espero esto te haya funcionado Recuerda darle like y suscribirte